Algo, que no se ha roto, dímelo Por mi parte, quiero amarte, necesito tu luz Nada es fácil y difícil, solo quiero que estés tú No sé qué decir, no sé cómo hacer, hoy tenemos la oportunidad Amarnos otra vez, ¿qué mal nos puede hacer? Algo sin pensar, sin mirar atrás, hoy tenemos la oportunidad De empezar desde el final Como se acaba el día, pero mañana saldrá el sol De ahora en adelante, venga lo bueno entre tú y yo Por mi parte, quiero amarte, necesito tu luz Nada es fácil y difícil, solo quiero que estés tú No sé qué decir, no sé cómo hacer, hoy tenemos la oportunidad Amarnos otra vez, ¿qué mal nos puede hacer? Algo sin pensar, sin mirar atrás, hoy tenemos la oportunidad Amarnos otra vez, ¿qué mal nos puede hacer? Algo sin pensar, sin mirar atrás, hoy tenemos la oportunidad Amarnos otra vez, ¿qué mal nos puede hacer? No sé qué decir, no sé cómo hacer, hoy tenemos la oportunidad Amarnos otra vez, ¿qué mal nos puede hacer? Algo sin pensar, sin mirar atrás, hoy tenemos la oportunidad Amarnos otra vez, ¿qué mal nos puede hacer? Amarnos otra vez, ¿qué mal nos puede hacer? ¡Gracias! Qué mala, qué mala fiesta Ahora lo entiendo por qué es esta fiesta Bien ¿Vamos bien? ¿Estáis contentos? ¡Sí! Bien Bueno, vamos a ir con una canción muy especial para mí Creo que para vosotros también Cuando empecé a escribir Pues ya una vez voy a ir la historia Me senté en un bar y me puse a escribir ¿Lo bebé? ¿Sí? Y me puse a escribir por un cafelito Y salió una canción Desde las entrañas Que dice algo así Busco las miradas de antes mi vida Tu sonrisa, el color, tu alegría Todo aquello que nos juntó a los dos Dime, no te encuentro en mis sueños de noche Te quiero encontrar Te quiero encontrar ¿Dónde estás? Mi vida yo quiero estar contigo ¿Dónde vas? Me daña tu verdad Recuerda que tu fui, la que nunca te faltó Que me cuesta ver tu vida Es la mía, es la mía Entre todas las verdades Tú te bendigas, bendigas Sin más, mentiras Sin más Sola, ahora busco encontrarme de nuevo Ya lo toco, yo puedo con esto Ya comprendo toda tu falsedad Cariño, siento que tu mundo se derrumba Y el mío brillará El mío brillará ¿Dónde estés? Ya no lo quiero saber Mi vida ¿Dónde estés? Espero que vaya bien Y donde estés verás Y donde me pensarás Lo que un mundo trae el paso Está en mi vida Es mi vida Lo que un mundo se derrumba Está en mi vida Mi vida Sí Mi vida Mi vida Mi vida Sí, 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 sí Dónde estés Ya no lo quiero saber Mi vida Dónde estés Y donde va también Y donde estés Verás Y donde va a esperar Porque el mundo trae el tiempo Es mi vida De christina Mucha emoción Lo que siento Es mucho ver note Anglífica Alguna autobiografía Maver el tiempo Un mundo traer de legendas La Lost En laילcripción Mira Mira Mi vida Mi vida Mi vida Sí Mi vida Mi vida Sí Mi vida Cone ¡Dónde! 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 ¡Báовали! ¡Dónde! ¡Báillah! ¡Chenoa! ¡Chenoa! ¡Chenoa!